Música Me encuentro muy contento y muy satisfecho por la donación que Fundación Innovana ha otorgado hoy día al Liceo Rural Enrique Maquíver de Santa Olga. Nosotros estamos en un proceso de recomposición y esta recomposición pasa por la recuperación emocional que es muy importante en nuestros alumnos pero también por la recuperación material por cuanto nosotros lo perdimos absolutamente todo. Y también es importante para nosotros esta donación porque con ello están ustedes contribuyendo a que se disminuya la brecha digital que lamentablemente existe en nuestro país. Me pareció muy bien porque con los tablas de alta tecnológica aprendimos mucho más y también estoy feliz porque mi colegio igual puede recibir estos tablas para que ellos también aprendan cosas tecnológicas.